La revolución industrial es el proceso económico que tuvo lugar entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en Inglaterra, momento caracterizado por un gran desarrollo de los procesos de producción en las fábricas, lo que desembocó en mejoras del tipo social, cultural, demográfico, económico y tecnológico. Esta revolución se caracteriza por tres factores fundamentales de los que derivaron los demás rasgos. En primer lugar, el aumento de la renta per cápita de forma exponencial, en segundo lugar la mejora de la productividad y por último las grandes mejoras y ampliaciones del transporte tanto terrestre como marítimo. Esta revolución se materializó sobre todo tras el invento de la máquina de vapor por James Watt, gracias a una mejor inserción del carbón, el petróleo o el hierro como combustibles, además de otros descubrimientos como las máquinas de hilar de la industria textil, la máquina de escribir, la bicicleta o el ferrocarril. Con el paso del tiempo, la revolución industrial desencadenó ciertos acontecimientos que aún podemos apreciar, como es el caso del éxodo rural, es decir, el abandono de las áreas rurales cuya población marcha a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas y mejorar sus condiciones de vida, o el aumento considerable de la explotación de materias primas en el Reino Unido para abastecer a todas las fábricas del país y así desarrollar su economía rápidamente. Esto, sumado a su posición central entre América y Europa, permitió ganar grandes sumas de dinero exportando a estos territorios, que empezaban a copiar su mismo modelo. Tras este modelo se han explicado al menos otras tres etapas posteriores que explicarían la revolución de la electricidad, la informática y la digitalización.